al verlo, al ver el muñeco, una por una las baila el muñeco. ¡Uuuh! Las baila el muñeco, son felices bailando con él. Se ponen tristes cuando no lo ven. ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? ¿Sabes qué, mi querida Vane? ¿Qué pasó, amigo? Tú sabes que yo tengo... No, tú sabes que yo no tengo malos ratos. No, tú sabes que yo sí tengo malos ratos. Claro que no sé. Pero no malos gustos. ¡Oh! ¿Por qué? Por eso me gustas tú, bigotón de la cámara. ¡Ay, yo no estoy bigotona! ¡No, no! ¡No, espérate! Pero ¿sabes qué, bigotón? Quiero terminar este día con una frase. Con una frase bien sentida. Con una frase de verdad muy bonita. ¿Cuál? Amiga, yo quisiera de verdad que mi mamá fuera eterna. ¡Ay! Ajá. Pero que la mamá del bigotón sea mi suegra. ¡Ay, qué tierno! Hoy te pusiste romántico, tengo que reconocerlo. ¿Verdad que sí? Porque luego los otros son como muy... Como muy cachorros. Muy garnacheros, por decirlo. Sí, no, mañana traigo uno bueno. Todos los días, fíjate, todos los días llego a mi casa, que es tu casa. Gracias, amigo. Y la casa de todos ustedes. Muchas gracias. Y me pongo a escribir. Ajá. ¿Y qué escribes también? Y me pongo a escribir, me pongo a pensar en, así, en... Y te inspiras. En zambigotes. Ajá. Y luego me pongo a pensar y me inspiro. ¿Y luego? Pero a veces me inspiro con una tacita de café y escuchando música bonita. Pero cuando ando, cuando los poemas así son muy cachorros, me inspiro, ¿sabes cómo? No te puedo decir, amiga. Porque estoy así y luego pienso y luego... Y luego... ¿Ya sabes? Así es. Y luego... Y así. ¡Ay, cochino! ¡Ya! Mira, ¿qué te parece así? Porque esto se está poniendo un poco candente. Vamos a ver si las temperaturas también son candentes o son frías, como obviamente estamos en temporal de invierno. Así es, amiga. Pues bueno, ¿cuáles son las temperaturas que nos esperan para hoy y para mañana? Así es, para esta bella frontera, damas y caballeros, para Ciudad Juárez y El Paso nos espera un clima bastante templadito para el día de hoy. 16 grados a la máxima, 0 grados a la mínima. Ya pasaron estas temperaturas por ahí de las 6 de la mañana. Entre las 5.30 y 6.30 de la mañana estuvimos a 0 grados y todavía un poquito menos, ¿eh? Pero no se preocupe, el día va a estar bastante templadito. No hay probabilidad de lluvia más que en 4% y los vientos ligeritos, así que el día va a estar a gusto, a gustin' melgar. Para el día de mañana sí vamos a tener algunas nubecitas. El día lagañosito la temperatura disminuye, 11 grados a la máxima, tan solo 2 grados a la mínima. Y aumenta un poquito la probabilidad de lluvia, casi nada. Las temperaturas, señoras y señores, fueron para mañana a la banel. A la baja, muy bien, amigo. Muy bien. Oye, pues vamos a ver las temperaturas de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Y es que la capital del estado, pues bueno, las temperaturas son muy similares a Ciudad Juárez, pero sí ascienden un poquito más, principalmente por las tardes. La máxima hoy, por ejemplo, vamos a tenerla de 18 grados centígrados. La mínima ya para las últimas horas de la noche, 3 grados centígrados. Vamos a ver un cielo completamente despejado, no hay posibilidad de precipitación, la humedad está bastante elevada, el 46 por ciento, el viento bastante tranquilo, 4 kilómetros por hora para mañana, ya 4 de enero. Qué rápido estamos viendo transcurrir este 2024, mi querido Serge. Así es, amiga. Pero, ¿qué crees? Mira, en Chihuahua prevalece la temperatura agradable por la tarde, 18 grados centígrados, pero hay sorpresas para allá la noche del jueves, menos un grado centígrado. Esto podría generar, obviamente, un descenso en las temperaturas para el viernes y a lo mejor para el fin de semana. Sí, amiga. Y sin probabilidad de precipitación, con vientos completamente en calma, 3 kilómetros por hora, y prevalecerán cielos completamente despejados. Así es, amiga. Es un ciudad, Chihuahua. Oye, es bien importante que empecemos a cubrir nuestras tuberías, señoras y señores. Entonces, las tuberías vamos a cubrirlas porque ya va a estar helando en estos días. Ya empezó y no va a terminar. Por ahí se dice que todo el mes de enero y febrero va a estar bastante helado, amiga. Dios santísimo. Y además, pues, oye, cómo nos sorprendió hace dos años o tres años ya la nevada del 14 de febrero. Ah, sí. Que de repente todo estaba normal, todo era un día tranquilo, todos estábamos tristeando tranquilos. Y empezó a nevar justamente, imagínense, el 14 de febrero. Bien quita y pase eso. Y pase eso esta vez. Exacto. Y pase eso esta vez. Así que vamos a esperar un blanco San Valentín. Ojalá, ojalá que sí, porque la nieve siempre es bonita, la nieve justamente. Así es, amiga. Para inicio de año y luego románticos en pleno San Valentín, imagínense con un cafecito. Sí, sí, se pone el clima más entrepiernador y así todo. Y si bostezan, ¡ay! Ya sale ahí que... ¡Te sale, amor! Ah, le va a salir todo en los máquinas. Oye, un saludo también para todas las personas del Facebook, que más a ratito suben este video a la página de nuestras redes sociales. Y ahí nos comentan, están bastante pendientes de este segmento, entonces pues muy gratificante leer sus comentarios. Así es, amiga. Pues bueno, damas y caballeros, si no disponemos otra cosa, la información del clima, hasta aquí. Gracias, mi querida Vanilla Justa. Gracias. Déjate callar con ese perro intenso, amiga. Perro intenso. Ay, sí.